Con motivo del 155 aniversario de la Batalla de Puebla, se llevó a cabo un ensayo en el mausoleo al general Ignacio Zaragoza. Algunas personas se dieron cita a fin de disfrutar y adelantarse a ver el desfile previo. Cada uno de los 4.336 alumnos de distintas instituciones públicas desfilaron junto a los nuevos carros alegóricos que estarán presentes en la parada cívico-militar el próximo viernes 5 de mayo. También participarán 3.400 elementos militares, 5.870 civiles, además de 350 danzantes de los municipios de Guayapan, Ajalpan, Ixtepec, Quetzalán y San Miguel Tenango. Para llevar a cabo el pase de revista, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó un dispositivo vial en las inmediaciones de los fuertes de Loreto y Guadalupe, para lo que dispuso de 150 agentes de tránsito, quienes fueron los encargados de coordinar y ejecutar las labores de vialidad. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.